El Tribunal Supremo Electoral, que por un imperativo de la historia me ha tocado presidir y que tiene su cordón umbilical en los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992, se enfrentará a un nuevo reto el próximo 3 de febrero de 2019, con la organización y ejecución de las sextas elecciones presidenciales después de la firma de los Acuerdos de Paz. Para enfrentar este nuevo reto, el Tribunal Supremo Electoral cuenta con un presupuesto de 27.5 millones para la primera y segunda vuelta, un sistema de organización electoral para lo cual hemos conformado dos grandes comisiones. El magistrado electoral exhortó a más de 5 millones de salvadoreños a ejercer el derecho al sufragio, asistiendo a votar de manera consciente, libre y soberana, con la confianza de que su proceso será transparente con resultados veraces y comprobables. Añadir que para estos comicios se establecerán más de 1.500 centros de votación y más de 9.500 juntas receptoras de votos, más las 29 establecidas fuera de El Salvador para el voto en el exterior. El magistrado explicó que en los próximos días el Tribunal Electoral salvadoreño convocará a los partidos políticos para firmar un pacto para la no violencia y consolidación de la democracia. En estas elecciones presidenciales de El Salvador competirá por el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el excanciller Hugo Martínez, mientras que por la colección opositora Alianza Republicana Nacionalista Arena y otros tres partidos participará el empresario de supermercados Carlos Calleja. La derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, lleva como candidato al exalcalde de San Salvador Nayib Bukele, a quien las encuestas colocan como favorito, y por el partido de Centro Vamos competirá Josué Alvarado.